Cuando encendemos el equipo podemos usar el teclado para tocar directamente una octava que puede ser seleccionada desde el menú. En la opción octava podemos seleccionar desde C1, C2, C3, 4, 5, 6 y 7. Después en el menú principal podemos elegir la octava que va a trabajar el teclado que tiene el equipo, el volumen y si queremos el sincronismo del arpegiador y del secuencer de manera interna o podemos seleccionar que utilice la entrada de sincronismo. En este caso como no tengo nada conectado se detiene porque está esperando el pulso por la entrada de sincronismo y podemos utilizar directamente que con cada pulso avance una nota o podemos usar esa señal dividido 2, dividido 3, dividido 4 hasta 8. Si volvamos a elegir la opción interna vuelve a funcionar el arpegiador que tenemos en estos momentos activo. Luego de la opción de sincronismo lo que tenemos en el menú principal es la opción de MIDI para poder seleccionar el canal MIDI de 1 a 16 podemos configurar el canal para la entrada MIDI que tiene el equipo. Después tenemos esta opción de Retriever en donde podemos configurar si los dos LFOs van a comenzar la señal de 0 cada vez que se produce una nueva nota o si van a correr de manera libre. Podemos encenderlo y apagarlo, es la opción. Después tenemos si el Emvelope Generator va a usar Gate, va a tener el tiempo de Gate o simplemente va a ser Attack y Decay. Y después tenemos ese tiempo de Gate si va a ser el 50% del tiempo, el 25, el 75 o el 100.